La Secretaría de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre hemorrágica argentina y por lo tanto hoy y mañana habrá una campaña de vacunación en distintos puntos de la ciudad. Presta atención. En lo que va del año nosotros tenemos un solo caso de fiebre hemorrágica confirmada en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Lo importante de esto es que con los estudios que se hacen acá entran dentro de la clasificación de probable. Nosotros tenemos mayor cantidad de casos de probable de lo que hemos tenido en años anteriores. Por eso lo que estamos haciendo es incitar a la gente a la prevención y una de ellas es la vacunación. De todos modos nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de la zona endémica de fiebre hemorrágica argentina. Lo que se hace, la vacuna está incluida dentro del calendario de vacunación en la zona sur de la provincia de Santa Fe, como también en Córdoba, en Buenos Aires y en La Pampa. Nosotros la tenemos incluida en el calendario de vacunación para toda persona mayor de 15 años, que viva, que transita, que circule por la zona endémica, que sería toda la zona sur de la provincia de Santa Fe. Por eso nosotros invitamos a la gente, lo invitamos, les sugerimos, les recomendamos que vayan a vacunarse a cualquier vacunatorio, tanto provincial como municipal. Ahí están los lugares de vacunación en el día de hoy. Presta atención, de 10 a 15 se vacuna en la Capilla de Dorrego al 3.980 y de 10 a 14 en la Plaza de Platón y San Martín. Mañana de 11 a 15 en el Centro de Salud Ayacucho al 6.500. Allí está ubicado el Centro de Salud, donde podés ir a vacunarte mañana viernes de 11 a 15.